El malestar que su hija padeció El malestar que su hija padeció La noche tan fuerte que vivió Después de que un familiar cercano Al cual de hecho ella veía como su hermano mayor Arremetió en su contra Una de las cosas más tristes de este caso Es que Melanie contó Que por todo lo suscitado Ella tiene que seguir viendo a este familiar La joven de hoy 21 años Publicó un texto y una serie de historias En su Instagram Ella relató que fue lo que sucedió exactamente ese día Escribiendo con sus propias palabras Lo único que recuerdo fue tu mano Adentro de mi short Me quedé totalmente paralizada por un buen rato Y tú nada más no te quitabas Sentí como ibas cada vez acercándote más Cuando tuve el valor de pararme Y correr al baño A encerrarme En esta publicación Melanie agregó que el culpable Fue bastante listo en realizar sus actos Debido a que nadie de la familia En ese día se encontraba dentro de la ciudad Después de que Melanie lo estuvo contando Ella se sintió como que la hicieron quedar como una tonta Durante mucho tiempo ella estuvo sola y desconsolada En este mismo texto Melanie cuenta que su madre Alicia Villarreal Y su padrastro Cruz Martínez la apoyaron Ellos estuvieron a su lado Pero otras personas Miembros de la familia la estuvieron cuestionando demasiado Melanie cuenta que al igual que muchas otras mujeres A ella le empezaron a decir Que no era gran cosa lo que había pasado Que era algo bastante común que vivían las mujeres Que era una pena que toda la familia se enterara Que no era para tanto Que mejor se callara para que no se enterara la familia A través de sus historias de Instagram Después de haber publicado este texto Melanie supo que había soltado la tormenta Con su revelación ardería a Troya Pero la hija de la cantante Alicia Villarreal Sabía que era el momento perfecto Era necesario hacerla Esto debido a que miles de millones de mujeres Estaban conmemorando el Día Internacional de la Mujer Esta noticia no solamente sorprendió a la opinión pública Sino a su propio padre Arturo Carmona Él se enteró de los hechos al mismo tiempo que nosotros Al leer este texto Publicado en la cuenta de Melanie Respondiendo a su publicación Arturo escribió Con profundo malestar Hoy me entero Mi amor De esto Me hace mal en el alma Que no hayas acudido a mí Entiendo que lo hayas hecho Hoy por hoy te reitero Que estoy para ti Que eres una fregona Y valiente al hacer esto Y que nunca olvides lo valiosa que eres Que no estás sola Me tienes a mí Después de haber contado Cómo sucedieron los hechos Muchas personas criticaron a Melanie Al igual que a sus padres Los internautas los cuestionaron De que no hayan actuado a tiempo Después de lo que la joven había padecido Melanie no quiso aclarar Qué fue lo que hicieron sus papás Porque simplemente estaba de más Ella jamás sintió Que no le creyeran O que dudaran de ella Después ella explicó el motivo Por el cual No lo dio a conocer públicamente O al menos con su familia Asegurando que ellos Trataron de mantener todo Lo más secreto posible Porque su abuelita estaba enferma Simple y sencillamente Lo hicieron por su abuela Y Melanie estuvo de acuerdo Hasta este momento Alicia Villarreal No ha mencionado nada al respecto De hecho Horas antes de que Melanie Publicara este escrito Su famosa madre Quiso publicar un mensaje En su cuenta de Instagram Publicando una frase En conmemoración Del Día Internacional de la Mujer La cual dice Ella se durmió Con lágrimas en los ojos Y se despertó sonriendo Haciendo creer A todo el mundo Que estaba bien Ella es una chica fuerte Ella eres tú Después de lo sucedido Con la publicación de Melanie Muchos internautas Trataron de entender Que esta se trataba De una alusión Algo implícita A lo de Melanie Melanie por su parte No ha mencionado nada En respuesta A lo que publicó Su padre Arturo Carmona Pero aún así Por supuesto Que nosotros Les damos Todo nuestro apoyo Este fue el Muro de la Fama No te vayas sin antes Suscribirte a nuestro canal De YouTube Dando click aquí abajo Al igual que seguirnos En nuestra página en Facebook Para que te sigas enterando De las últimas noticias Yo te recomiendo Que veas este siguiente video Espero que tengas Un excelente día Nos vemos muy pronto Bye